¿Qué técnicas usar para filmar? Si te gusta filmar películas, quizás te hayas preguntado algo muy importante. ¿Qué técnicas usar para filmar? Existen muchas técnicas para realizar proyectos audiovisuales. Antes de saber cuál usar, sería bueno que veas muchas referencias. Las vas a encontrar en películas, series, cortos o publicidades. Así vas a poder encontrar tu estilo. Entre las maneras más comunes de encarar el proyecto audiovisual la más conocida es la del rodaje tradicional. La puesta en escena incluye actores que interactúan en un espacio y son filmados por una o varias cámaras. Luego, ese material es editado para alcanzar el relato buscado. Otra técnica es la de stop motion. Suele utilizarse en películas cortas, series o publicidades. Básicamente, es simular el movimiento de objetos inanimados por medio de un conjunto de imágenes sucesivas. Es decir, se anima un objeto o personaje fotografía por fotografía. El stop motion es menos difícil de lo que parece, pero lleva mucho tiempo. Por eso, no suelen hacerse películas muy largas con esta técnica. Para lograr un movimiento fluido y que parezca real, se recomienda que la pieza tenga 24 fotografías por segundo. Esto quiere decir, reacomodar objetos o personajes por cada foto que hay que tomar. En el stop motion es muy común el uso de plastilina, recortes de papel, frutas, piezas de madera. Requiere de imaginación y mucho trabajo, pero el resultado final puede ser sorprendente. En ocasiones se confunde el stop motion con la técnica timelapse, ya que esta última también aparenta movimiento por medio de imágenes sucesivas. Pero la diferencia está en que el stop motion intenta reproducir el movimiento a una velocidad realista y en el timelapse las acciones suceden en un tiempo irreal. Por ejemplo, se condensan en pocos segundos acciones que duraron horas, como por ejemplo un día entero desde el amanecer al atardecer. El timelapse se hace con una secuencia de fotos tomadas con un tiempo determinado de separación entre ellas. En la edición, son unidas para crear un video continuo que dé la sensación de haber sido grabado en cámara rápida. Existen tres grandes situaciones para lograr sorprendentes timelapse. Los vinculados a la naturaleza, como el nacimiento de una flor, los que tienen que ver con paisajes, creaciones de tormentas o movimientos de estrellas, y aquellos donde el paso del tiempo a una velocidad alterada se transforme en un atractivo para documentar. Por ejemplo, la construcción de un puente o edificio, los cambios de tránsito en una calle a lo largo del día, o la fabricación de un auto. Las técnicas y herramientas para crear películas están en continuo desarrollo y expansión. Por eso es importante que estés atento e investigues para no quedarte afuera de las novedades.